Un aguachile basado en el aguachile que hacen en WhatsApp. Voy a empezar con el chile verde, que es súper importante que sea uno completo. Chile verde a la licuadora. El jugo de los limones. Lo más importante es que sí sea una taza completa de limón. Y voy a poner la taza de limones adentro de la licuadora. Junto con esto, no hace falta que la pique, pero sí le voy a quitar las chichitas y la cáscara. La cebolla. Aquí vamos también a echarle la media taza de agua. Voy a poner bastantita pimienta y unas pizquillas de sal. Le voy a echar unas poquitas remitas de cilantro. Y a mezclar. Listo. Voy a picar el plátano en rodajitas. Para decorar el platillo voy a utilizar pepino. Vamos a cortarlo súper delgadito para que se mezcle muy bien con la salsita del aguachile. Voy a poner la salsita. Picar la cebolla. Vamos a picar en tiritas súper finitas. Y lo vamos a poner sobre el platillo. Así es que aguacatito. Lo pueden presentar en cuadritos o en rodajitas. Toque final. La pimienta. Tenemos listo nuestro aguachile de plátano hecho. Queridos comeleones, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta receta del aguachile con plátano macho.